Muchas gracias por sumarse en esta charla nombrada ¿Cómo vemos los cultivos de servicio desde la Universidad Nacional de Luján? A cargo de Ingeniera Virginia Gombechi. En el día de hoy estamos en el ciclo de charlas denominado El Día de las Universidades. A lo largo de la presentación de Virginia van a poder ir haciendo las preguntas en la sección de chat que pueden ver a la derecha de sus pantallas. Y al finalizar la presentación se las voy a ir compartiendo estas preguntas a Virginia. Según la cantidad de preguntas que tengamos y cuánto tiempo nos quede vamos a tratar de poder responder todas las preguntas. También les recuerdo que en la página del Congreso en el menú superior hay una sección llamada Asistentes donde pueden buscar a los oradores en este caso Virginia y que si está registrada en el Congreso y a través de la misma plataforma van a poder chatear e incluso hacer preguntas o programar una reunión con ella. No olviden pasar por el espacio de Aprecid dentro del hall comercial donde van a ver entrevistas en vivo con especialistas, información de los diferentes programas de institución, contenido exclusivo para los asistentes del Congreso. Para seguir en el Congreso en las redes usen el hashtag Congreso Aprecid. Y ya ahora les voy a presentar brevemente a Virginia para dar inicio de su presentación. Virginia Bombechi es ingeniera agrónoma de la Universidad Nacional de Luján, doctora en ciencias aplicadas de la Universidad Nacional también de Luján, es especialista en la detección aplicada a la observación e información territorial de la Universidad Politécnica de Madrid. Es docente e investigadora. Ya realizada la presentación, vamos a comenzar con la charla. Buenas tardes, soy Virginia Bombechi, ingeniera agrónoma, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Luján y desde hace algunos años coordinadora de la carrera de Ingeniería Agronómica. El tema de la charla que les voy a presentar tiene que ver con la evolución de la visión que han tenido los cultivos de cobertura dentro de nuestro equipo de investigación y por supuesto en la formación de nuestros graduados de la carrera. Entonces un poco es contarles cómo miramos los cultivos de servicio desde la Universidad Nacional de Luján y concretamente desde el grupo de investigación que pertenece a la asignatura de la afología de la carrera de Ingeniería Agronómica. Inicialmente nuestros trabajos estuvieron enfocados a poder evaluar la importancia que tiene la cobertura en la protección del recurso. Y es así que empezamos trabajando sobre lotes de productores, hicimos un trabajo con el grupo CREA Luján donde evaluamos la evolución del agua del suelo durante los barbechos y también durante el ciclo de los cultivos de verano, viendo un poco qué pasaba con el efecto que tenían las coberturas que dejaban los rastrojos en el lote. Y hicimos un ensayo que duró aproximadamente 6 años, eso nos permitió sobre todo capturar una variabilidad climática bastante importante donde simulábamos diferentes niveles de cobertura, 0, 65, 100% y íbamos monitoreando qué era lo que pasaba con el contenido de agua del suelo, fundamentalmente nos interesaba la capa más superficial y también en algunos casos la evolución que tenía la temperatura. Entonces vimos cómo claramente el incremento de la cobertura favoreció la captación y la conservación del agua del suelo, independientemente del año climático y por otro lado, cómo de alguna manera impactaba en lo que tenía que ver con las emergencias de los cultivos, sobre todo debido al papel que tiene el agua en la regulación de la temperatura del suelo. Así que fueron varios años y la generación de una cantidad de información que claramente nos permitió evaluar cuánto rastrojo estaba quedando en el suelo, cómo se descomponía ese rastrojo y qué importante era a la hora de planificar, verificar, tener en cuenta que el cultivo de renta o el cultivo de verano dejara un resto de rastrojo suficiente como para no comprometer el rendimiento del cultivo siguiente. Ahora bien, en ese caso nosotros cargábamos todo el peso sobre el cultivo antecesor intentando lograr o maximizar la producción de biomasa. Con el correo de tiempo, los sistemas productivos fueron evolucionando y sobre todo en nuestra región y en toda la región pampeana, pero bueno, sobre todo en la región en la que nosotros estamos trabajando, vimos cómo claramente los sistemas productivos se simplificaban cada vez más, donde los lotes con monocultivo de soja eran cada vez más frecuentes. Por supuesto, en relación a eso, lotes con bajos niveles de rastrojo, rastrojo con permanencias muy cortas en el tiempo, es decir, una degradación absolutamente rápida y cómo eso de alguna manera empezaba a tener síntomas en el suelo, síntomas de degradación que tenían que ver con una clara pérdida de calidad. Es ahí donde entra el tema de los cultivos de cobertura y básicamente como una estrategia, como una práctica que claramente atacaba el problema que nosotros creíamos que era el origen de todo y que tenía que ver con esta simplificación de los sistemas agrícolas de manera de empezar a incorporar algo de diversidad en los sistemas. Entonces, pasamos claramente de trabajar con coberturas muertas a coberturas vivas. Ahora bien, la cobertura viva teníamos que adaptarla a nuestra zona, teníamos que empezar a pensar y analizar cómo era el comportamiento de esas coberturas en esa ventana temporal que quedaba entre dos cultivos de verano y por otro lado, empezar a ajustar sobre todo lo que más nos importaba al principio eran las fechas en que debíamos suprimir el crecimiento de ese cultivo de cobertura de manera de no comprometer el rendimiento del cultivo sucesor. Entonces, claramente nuestro primer elemento fue tener en cuenta el factor tiempo. En función de eso, hicimos algunos ensayos trabajando con avena como cultivo de cobertura y con más de un momento de secado, es decir, considerando distintas etapas del cultivo de cobertura, momento uno, macollaje, inicio de encañazón, madurez fisiológica y evaluando qué era lo que pasaba con el uso consultivo, es decir, cuánta agua consumía ese cultivo que nosotros ahora estábamos intercalando entre dos cultivos de verano y por otro lado, qué eficiencia de uso del agua tenía, es decir, cómo convertía el agua de lluvia, que era uno de los objetivos que nosotros buscamos en nuestra región, es maximizar el aprovechamiento de la precipitación, convertirla en biomasa y que esa biomasa finalmente vuelva al suelo en forma de carbón orgánico. Entonces, claramente en esos primeros ensayos obtuvimos como resultado interesante para nuestra zona que la avena sembrada aproximadamente en el mes de abril-mayo y secada en el periodo de floración, es decir, en realidad la estábamos secando en madurez fisiológica, después ajustamos un poquito más esa fecha de secado, logramos obtener la máxima biomasa que era un poco el objetivo y por otro lado lo más interesante era que no habíamos obtenido diferencias significativas en el rendimiento con el cultivo sucesor, es decir, el objetivo que les dije inicialmente no comprometer la producción del cultivo siguiente. Ahora bien, una vez que pudimos ajustar la fecha de siembra, la fecha de secado, nos dimos cuenta que cuando vamos al terreno, el productor muchas veces tiene factores que no controlan y que tienen que ver justamente con esas decisiones, en qué momento puedo realmente entrar porque técnicamente, porque tengo la disponibilidad, porque tengo la humedad quizá en el suelo adecuada como para poder sembrarlo, entonces que esa ventana que nosotros de alguna manera inicialmente habíamos fijado podía tener variaciones, es decir, qué pasaba si corríamos esa ventana. Entonces de alguna manera empezamos a trabajar con distintas longitudes de barbecho, probando de sembrar más tarde y entonces es así que evaluamos barbechos desde barbechos largos que en ese momento tuvieron que ver a lo mejor con 60 días hasta barbechos cortos de 20, 30 días y sin barbecho, de manera que nosotros suprimíamos el crecimiento de la avena e inmediatamente sembrábamos la soja. Por supuesto que en ese caso lo que generalmente pasaba era que a medida que el cultivo de cobertura era secado en una etapa fenológica más avanzada, teníamos como ventaja la mayor producción de materia seca y generalmente teníamos por supuesto una mayor eficiencia de uso de agua, es decir, la cantidad de kilos de materia seca que producimos por cada milímetro de evapotranspirado. Pero por otro lado era importante también evaluar qué era lo que pasaba en el suelo y entonces vimos que a medida que suprimíamos el crecimiento del cultivo en una etapa más avanzada, lográbamos un aporte de macronutrientes más importante y por supuesto una relación carbono-nitrógeno más alta en el residuo que dejábamos en el suelo de manera que la actividad microbiana era mucho más eficiente como precursora de transformación de ese material para la formación del húmus. Una vez ajustado el factor tiempo, empezamos a analizar qué pasaba si nosotros variábamos en cuanto a la especie, es decir, otra duda que queríamos despejar, qué pasaba siempre trabajando con gramiñas, fundamentalmente buscando una relación carbono-nitrógeno alta y también porque en general nuestros ensayos estaban enfocados a mejorar la condición física de lotes que venían de monocultivo de soja. Entonces trabajamos con distintas especies, básicamente con avena comparada con raygras y vimos que de alguna manera la avena se seguía comportando como mejor cultivo de cobertura, sobre todo en lo que tenía que ver en este caso con una siembra mucho más tardía, es decir, estábamos sembrando ya con mayo avanzado, incluso tenemos algunos ensayos más avanzados todavía, y por otro lado qué era lo que pasaba en cuanto a la eficiencia del uso del agua y a la producción de biomasas, es decir, claramente la avena aventajaba al raygras. Otro aspecto interesante que surgió de esos ensayos y que son muchas veces evidencias que uno no busca, pero que aparecen, que la naturaleza nos da la posibilidad de encontrar y que tiene que ver con el papel que tienen los cultivos de cobertura en el control de las enfermedades. Y nos encontramos en una de las campañas donde tuvimos un ataque de esclerotinia bastante importante, como claramente las parcelas que habían tenido cultivo de cobertura presentaban un grado de severidad mucho menor y sobre todo nuevamente la avena, con valores que recuerdo alrededor de un 3% de severidad en la avena, un 13% en las parcelas que habían tenido raygras y prácticamente arriba de un 80% en aquellas parcelas testigos. Así que una línea que se abrió, que todavía no hemos continuado, pero que es interesante a tener en cuenta a la hora de pensar en otro de los servicios ecosistémicos que brindan los cultivos de cobertura, sobre todo en lo que tiene que ver con el control integrado de plagas. Bueno, y una vez que avanzamos en el ajuste de la ventana de tiempo, nos dedicamos a ver qué era lo que pasaba con los efectos de estos cultivos de cobertura sobre las propiedades de suelo. Y eran dos cosas básicas, las que nos parecían importantes, sobre todo de acuerdo a las características de los suelos en las que nosotros estábamos trabajando, que tenían que ver con fortalecer la estabilidad de los agregados, es decir, eso lo evaluamos a través de una medición que es cuántos agregados estables al agua hay, es decir, esa medida nos da, de alguna manera, la estabilidad que tiene el agregado frente a la energía o al impacto que ejerce la gota de lluvia y que de alguna manera tiende a desarmar las estructuras de suelo. Y claramente vimos que la incorporación del cultivo de cobertura, en este caso, en cuanto al tiempo, tenía que ver solamente con un año de ensayo de cultivo de cobertura, avena, logramos un aumento de la estabilidad realmente significativa en relación a lo que eran las parcelas testigos y sobre todo a los agregados más grandes. Es decir, ustedes saben que los agregados de suelo tienen diferentes tamaños que de alguna manera nosotros podríamos ir pensando que ese agregado de suelo ha sido formado a partir de una construcción jerárquica desde agregados de menor tamaño hasta agregados de mayor tamaño y que en ese proceso de construcción de esa estructura hay distintos agentes, nosotros llamamos agentes de agregación, a lo que sería de alguna manera el cemento, que une microagregados y que de alguna manera va formando esa estructura que nosotros conocemos hoy como un terrón de suelo. Entonces claramente el cultivo de cobertura nos daba como resultado, la incorporación de ese cultivo nos daba como resultado estructuras mucho más estables sobre todo en lo que tenía que ver con los tamaños entre mayores a 2 milímetros y entre 2 y 1 milímetro de diámetro. Y asociado a eso hicimos un análisis de unas fracciones de carbono del suelo que tienen como ventaja que por ser fracciones que son quizá mucho menos complejas que las fracciones carbonadas que habitualmente evaluamos, sirven de alguna manera como indicadoras tempranas, es decir, que nos estarían dando una pauta de qué es lo que está pasando con aquellos hidratos de carbono más simples que van a ser en algún momento parte de la materia orgánica humificada, es decir, ese cemento, qué era lo que pasaba con esos hidratos de carbono. Y por supuesto que encontramos que los hidratos de carbono en los mismos tamaños de agregados en los que habíamos encontrado la mayor estabilidad, los hidratos de carbono totales y solubles, que son dos fracciones de distinto grado de complejidad, se incrementaban en ellos. Entonces claramente de alguna manera podíamos pensar que el cultivo de cobertura había sido el responsable de promover la formación de estos agregados con solo una campaña de avena. Un dato sumamente interesante. Y bueno, y por supuesto poniendo foco en el suelo, también de alguna manera iniciamos a través del trabajo de un becario con ICET un ensayo que si bien se inició como una tesis de grado, hoy ya está siendo parte o está siendo el tema de una tesis de doctorado y que tiene que ver con los impactos de estos cultivos de cobertura ya no directamente en el suelo, sino a partir del suelo, pero en el ambiente y en el ambiente que excede lo que sería la escala regional. Es decir, ya pensando en una escala más global y pensando en el papel de estos cultivos de cobertura dentro de lo que sería el cambio climático. Y entonces iniciamos un proyecto originalmente la tesis para obtener el grado de ingeniero agrónomo fue realizada en colaboración con gente del INTA Castelar del área de clima y agua y actualmente la estamos llevando adelante con el grupo de ecología de la FAOA. Entonces, un trabajo claramente enfocado a ver la posibilidad o el rol que podría llegar a cumplir la incorporación de cultivos de cobertura en la mitigación de los gases de efecto invernadero concretamente lo que se va a medir aquí es las emisiones de óxido nitroso. Y bueno, lo que también finalmente nos movilizó sobre todo a la hora de ver de qué manera se podría llegar a implementar gran parte de la información que uno genera desde, en este caso, las universidades nos preocupó bastante sobre todos los datos que se conocen últimamente que tienen que ver en primer lugar con que es escaso alrededor de un 13% es el dato que brinda la bolsa de cereales respecto a la cantidad de productores que han incorporado actualmente esta práctica de cultivos de servicio. Y por otro lado, nos pareció sumamente interesante una encuesta realizada en 2017 por Aprecid entre una cantidad sumamente importante de productores, técnicos, donde de alguna manera uno de los resultados que nos pareció significativo es que el principal factor que dificultaba la adopción del cultivo de cobertura tenía que ver con la falta de conocimiento sobre el tema. Entonces, claramente entendimos que todavía nos quedaba un camino bastante importante que tenía que ver con el desarrollo de estrategias para que toda esa información que había sido generada pudiera ser adoptada de alguna manera productor y llevada a cabo en sus sistemas productivos. Entonces, el último proyecto que hemos elaborado recientemente es un proyecto PDTS que tiene que ver con las estrategias de manejo para mayor adopción de cultivos de cobertura en los sistemas agrícolas simplificados de nuestra zona y es un proyecto que tiene una pata, diríamos, externa, de vinculación claramente con el medio de la que participan la Asociación de Ingenieros Agrónomos de Chivilcoy y Alberti y también la regional Bragado Chivilcoy de Aprecid. Es un proyecto recientemente aprobado y que esperamos que a pesar de la situación que estamos viviendo podamos iniciar lo antes posible. Bueno, y para finalizar, lo que me interesaba además comentarles es que para nosotros esta evolución, este pasaje, ¿no? Desde las coberturas muertas a las coberturas vivas y nunca más acordes con el lema del Congreso de Verde Siempre Verde fue toda una evolución que además nos permitió como grupo formarnos y de alguna manera poder contribuir claramente en la formación de nuestros graduados como profesionales críticos comprometidos con el ambiente y que de alguna manera sean capaces en un futuro de resolver las necesidades ambientales que se presentan y que se van de alguna manera modificando día a día en el mundo globalizado en el que vivimos. Así que les agradezco y bueno, si quieren hacer alguna pregunta estoy dispuesta para las preguntas. Gracias. Muchas gracias, Virginia, por tu presentación y ahora me gustaría pasarte a hacer alguna de las preguntas que fuimos recibiendo de la audiencia. Recuerde que vamos a terminar alrededor de 10, 15 minutos. Bueno, perfecto, gracias. La primera, Virginia. ¿Por qué les publicarías el mayor problema de esclerotinia en las parcelas con cultivo de cobertura? No escuché bien, salió cortado. Ah, dale. En tu presentación, esto comentabas de que un año vieron menor incidencia de esclerotinia en las parcelas donde habían tenido cultivos de cobertura. Ah, perfecto. ¿A través de qué efecto debe ser? ¿Cómo lo podrían explicar? Mirá, eso a nosotros la verdad que nos sorprendió porque además no éramos especialistas justamente en el tema de enfermedades, pero fue algo realmente muy notable. Entonces, en ese momento ese trabajo lo estábamos haciendo con un tesista que estaba haciendo su trabajo final de aplicación. Así que lo que hizo fue buscar información entre algunos fitopatólogos, incluso tomó contacto con algún investigador de afuera y si bien no había demasiada información, llegamos a la conclusión de que el cultivo hacía una especie de barrera física, es decir, es como que de alguna manera generaba una barrera entre el inóculo que había quedado en el rastrojo del cultivo anterior y el cultivo sucesor, en este caso era una soja. Pero la verdad que es un tema interesante como para seguir, no es nuestro tema, pero creo que es algo interesante como para seguir avanzando. Pero concretamente pensamos que era una barrera física. Sí, su hipótesis es eso, o sea, piensan que es eso. Su hipótesis es eso, sí. Estaba bien. Otra pregunta relacionada también a plagas y enfermedades es cómo consideran la relación de los cultivos de cobertura sobre la dinámica de plagas en general. Se me ocurre que sobre todo debe ser en especial plagas de insectos. Mirá, nosotros no somos especialistas y no hemos trabajado prácticamente en el control de insectos, así que no quisiera hablar de este tema porque no es nuestro tema. Sí entiendo que los cultivos de cobertura, digamos, uno de los servicios ecosistémicos que se les atribuyen tiene que ver justamente con el manejo integrado de plagas. O sea, en definitiva, en algunos casos, pero esto es por cosas que he visto, digamos, funcionan como trampa en algunos casos para determinadas especies, entonces te permite hacer controles quizá anticipados, pero no tenemos demasiada información, digamos. Nosotros estamos más enfocados al efecto que tienen los cultivos sobre el suelo que sobre las plagas, por ahí. Bueno, tenemos varias de suelo, así que sí, tenemos también esas preguntas. ¿Se pueden hacer modelos de estimación de materia seca y consumo de agua a través del uso de imágenes satelitales? ¿Para estimar el uso de materia seca y consumo de agua en las corturas? Bueno, el tema es que para, digamos, la información que te dan las imágenes satelitales, por empezar, cuando uno hace ese tipo de estimaciones, necesita tener información en tiempo real, cosa que no siempre, digamos, es posible disponer de una imagen en el momento. Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con modelizar requiere de una cantidad de información de campo muy importante para después justamente lo que uno hace es generar el modelo. Entonces, yo diría que la potencialidad hoy por hoy todavía de las imágenes satelitales tienen más que ver con evolución, sobre todo en lo que tiene que ver con la biomasa, es a escalas, a niveles regionales. Y no pensar en poder estimar con precisión la producción a escala de lote, porque no nos tenemos que olvidar que la imagen satelital, en definitiva, lo que está mostrando es lo que refleja una cobertura en un tamaño de píxel, que es como si imagináramos una imagen, es como si fuera una cuadrícula con información simplemente de lo que refleja de la energía solar. Entonces, imagínense que eso está sintetizando un montón de cosas que están pasando en ese ambiente que nosotros estamos monitoreando y es muy difícil a través de un solo valor, que es la reflectancia, poder inferir todo lo que está pasando, ya sea en cuanto a productividad o a producción de biomasa, como también a contenido de agua del suelo. Es decir, hay satélites que hoy por hoy monitorean la humedad del suelo, pero son satélites que trabajan con... Esa cuadrícula tiene píxeles de kilómetros, es decir, son escalas que no manejamos nosotros a nivel de campo, a nivel de lote. Sí, sí, sí. Buenísimo, gracias. Otra, ¿cuántos días antes de la siembra recomiendan cortar el ciclo de cultivo de servicio priorizando el agua sin el cultivo de verano? Bueno, acá lo que a mí me parece que es importante siempre es ubicarse en qué zona nosotros estamos, porque no tenemos que olvidar, nosotros estamos en una región húmeda y no subhúmeda como podría ser la semiárida donde se inició, sobre todo el tema de los cultivos de cobertura para conservar agua. El efecto que nosotros buscamos fundamentalmente en la zona húmeda tiene que ver con convertir excesos hídricos en biomasa y eso en carbono del suelo. Por lo tanto, tienen que pensar que nosotros no estamos en una zona de restricción hídrica, es decir, el cultivo habitualmente dispone de la precipitación necesaria durante el barbecho y nosotros tenemos ensayos donde hemos llegado a secar el cultivo de cobertura. Prácticamente tenemos un ensayo que es de longitudes de barbecho donde prácticamente no había días entre el secado del cultivo y la siembra del cultivo siguiente, sobre todo en ensayos de soja sobre soja, y no tuvimos diferencia en cuanto al rendimiento del cultivo sucesor. Pero eso, vuelvo a repetir, eso uno tiene que ubicarse en la región en la que está, es decir, dónde está haciendo el planteo del cultivo de cobertura y por otro lado en el año climático, porque ustedes saben que cuando uno toma una decisión de siembra no solo para el cultivo de cobertura, sino para cualquier cultivo, obviamente tiene que ir monitoreando el contenido de agua del suelo. Así que en definitiva el manejo no es más que el mismo que hace el productor cuando siembra un trigo soja y de alguna manera toma la decisión de sembrar o no sembrar la soja según cómo viene el año y según la cantidad de agua que tiene disponible en el momento de la siembra. Entonces atrasa o no esa siembra. Así que nosotros no hemos tenido, siempre buscamos entonces secar el cultivo de cobertura en el estado fenológico que nos aporte a nosotros la mayor cantidad de biomasa y esa biomasa, como además en general en nuestra zona obtuvimos los mejores resultados con dramiñas, esa biomasa cuanto más avanzada esté en su estado de crecimiento va a cumplir con el otro objetivo que tenemos que es que la relación carbono-nitrógeno de eso que estamos aportando sea más elevada y eso nos va a asegurar además que va a permanecer más tiempo en el lote, es decir, que se va a degradar mucho más lento. Buenísimo. Sí, cuando no tiene el agua hay que aprovecharla y usarla. Exactamente, exactamente. Si no se pierde. Ese es el secreto, o sea, es un insumo clave que además si nosotros tenemos durante el periodo de barbecho el lote desocupado, esa agua no necesariamente va a ser agua que vamos a poder almacenar en el suelo. Primero porque los suelos tienen menor capacidad de almacenaje como consecuencia justamente de procesos de degradación física. Es decir, lo que llamamos nosotros la precipitación efectiva. De lo que llueve en realidad lo que ingresa efectivamente es el 50% o menos. y entonces de alguna manera cuando nosotros estamos haciendo esta práctica estamos promoviendo que el ingreso sea mayor, es decir, mejorar esa capacidad de captura de agua durante ese periodo y por otro lado la conversión de esa precipitación en biomasa, es decir, la fijación de carbono al suelo aprovechando ese recurso tan valioso como es el agua. ¿Y cuántos milímetros no sé si se ha estimado o no de que consumen los cultivos de servicio? Nosotros las mediciones que estamos haciendo en general no superan los 40 centímetros. En el caso de los suelos nuestros son suelos argiudoles donde nosotros hemos hecho los ensayos que tienen a los 40, 40 y pico de centímetros empieza el horizonte BT que es el horizonte que tiene mucha más arcilla y por supuesto que tiene menor capacidad de cederle el agua al cultivo. Entonces, lo que sí nosotros hemos medido consumos aproximados de 200 milímetros en todo el ciclo del cultivo de cobertura cuando ese cultivo de cobertura ha sido sembrado temprano, estamos hablando de fechas tempranas. ¿Y problemas cuando generan tanta biomasa con alta relación carbón-nitrógeno en la movilización de otros nutrientes? ¿Nitrógeno, azufre? ¿No vieron ese efecto en los cultivos que decían? No, porque además como nosotros lo hemos hecho en planteos de soja sobre soja generalmente al tener la relación carbono-nitrógeno tan elevada digamos la degradación del rastrojo es bastante lenta y por otro lado estamos trabajando con una leguminosa que se independiente digamos que cuando de alguna manera quizá pueda empezar a competir ya está activa la nodulación así que no por lo menos no se observa de alguna manera un déficit de nitrógeno en el cultivo siguiente. Después ¿qué especies recomendás utilizar cuando tenés que recuperar un suelo degradado físicamente? ¿Por causas de manejo o bien suelos que ya sean sí naturalmente ya tengan una menor productividad? Bueno yo creo que las especies tienen que ser gramiñas indudablemente cuando uno quiere recuperar condición física porque la gramiña tiene por un lado el aporte que hace fundamentalmente a través de las raíces de la estructura digamos que tiene la raíz y por otro lado esto que les digo de la relación carbono-nitrógeno es decir que es una es un material que de alguna manera va a tener una degradación mucho más lenta en el suelo y que entonces va a desencadenar una cantidad de procesos biológicos que son los que en definitiva van a dar lugar a esos hidratos de carbono o esos agentes carbonados que a tantos nos interesa que son una especie de cemento que va a ir pegando las partículas del suelo y creando nuevamente la porosidad que hemos perdido porque en definitiva es eso cuando uno habla de degradación física está hablando de que se han perdido poros y generalmente son los poros de tamaño mayor que son los que nos aseguran que el agua ingresa que hay una buena transmisión de todo lo que sea aire agua o sea que en definitiva tenemos que volver a construir esa estructura que hemos degradado generalmente como consecuencia bueno de manejos no adecuados mantenerla estable exactamente después ya creo más en relación también con los nutrientes ¿cuántos kilos de nitrógeno podríamos dejar de utilizar una fertilización nitrogenada utilizando una vicia se me ocurre que está referida hacia un maíz no nosotros no tenemos medido eso justamente lo que hay hay montones de trabajo nosotros no tenemos hecho ningún trabajo sobre todo relacionado a la fertilización en el trabajo que nosotros estamos planteando que vamos a hacer ahora justamente de adaptación de de tecnologías o de manejos para promover la mayor adopción de estos cultivos de cobertura tenemos pensado el uso de la fertilización nitrogenada pero ya no pensando en suplir una fertilización sino de alguna manera como una estrategia que a nosotros nos permita por ahí jugar con la fecha de siembra porque muchas veces bueno en los ensayos obviamente uno tiene un resultado pero después cuando uno pretende transferir esa tecnología el productor se encuentra con que a lo mejor cuando tiene que sembrar el cultivo de cobertura está sembrando otra cosa por ahí está sembrando el trigo o por ahí si es un contratista y está esperando que vengan a sembrarle justamente el parque de maquinaria está destinado en la plena siembra de los cereales de invierno entonces muchas veces uno tiene que de alguna manera adaptarse a la realidad y ver cómo juega con esa fecha de siembra entonces algo que nos interesaba un poco ver era justamente si nosotros nos demorábamos en la siembra si la práctica de la fertilización nitrogenada nos podía de alguna manera ayudar a complementar esos días que nos faltaban por haber tenido que entrar tarde al lote así que eso es en lo que estamos por ahí entre las cosas que estamos próximos a probar en nuestra zona de adaptar un poco la tecnología a la realidad productiva de la zona pero bueno pero hay hay muchos datos respecto a lo que aporta la vicia en cuanto a nitrógeno previo a la siembra de un maíz si hay muchos ya viendo que en países tardíos muy poca respuesta directamente a la fertilización exacto y por otro lado después también habría que ver bueno como en todo el ambiente en el que esa vicia se va a desarrollar o sea la capacidad productiva de ese ambiente porque cuando uno dice una vicia bueno es una vicia creciendo donde donde en qué suelo con qué precipitación digamos con qué condiciones no como para no si no es lo mismo así 2000 2000 kilos de materia seca que es exacto si otra vez si consideras están considerando como útiles los cultivos multiespecies como cultivos de cobertura si uno usa para realizar estos multiespecies podría aumentarlos incrementar los servicios ecosistémicos bueno eso es indudable o sea nosotros tenemos que pensar que de alguna manera o sea hay que volver a imaginar que nosotros cuando hablamos de un cultivo lo que estamos haciendo es simplificar un ecosistema y de alguna manera nos estamos alejando cuanto más simple sea cuando digo simplificar estamos hablando a lo mejor de un lote donde durante un año tenemos un único cultivo es decir una única especie entonces evidentemente en la naturaleza las cosas cuanto más nos acerquemos al funcionamiento de la naturaleza seguramente esos servicios van a estar más cercanos a lo que en realidad debería ser una condición de no intervención o de no cultivo ¿qué quiero decir con esto? cuando cuanto más cercano estemos nosotros a esa condición natural donde de alguna manera en nuestra estepa pampeana teníamos una cantidad de especies que estaban funcionando en un equilibrio y donde no teníamos solamente gramiñas más allá de que en la estepa pampeana la gramiña es una de las que predominaban obviamente nos vamos a estar asegurando que sí que vamos a estar cumpliendo con una cantidad de servicios mucho mayor que si estamos pensando en un cultivo único con una única especie y a lo mejor ocupando solamente un periodo de tiempo menor el suelo porque ustedes tienen que pensar que el suelo como decimos como le decimos a nuestros alumnos el suelo tiene vida y hay una cantidad de procesos que aunque no se vean se están desarrollando permanentemente y que tienen que ver con una cantidad de microorganismos meso y macro organismos también que funcionan y que también hacen que ese proceso de incorporación del carbono se vaya desarrollando conforme el tiempo va avanzando y el suelo va sufriendo diferentes condiciones de humedad de temperatura entonces todos esos procesos en un lote que está bajo cultivo obviamente son procesos que tienen una dinámica muy diferente a la que podría ocurrir si nos vamos a una situación intermedia a una pradera una pradera consociada donde tengo una cantidad de especies mucho más variada donde seguramente la cantidad de microorganismos del suelo va a ser más diversa y donde además tanto las variaciones de humedad como de temperatura a lo largo del periodo que esa pradera ocupa van a ser mucho menos oscilantes entonces ese cultivo de cobertura cuanto más especies seguramente mejor pero no nos tenemos que olvidar de esto que dijimos al inicio o sea no tenemos que olvidar que tiene que ser una práctica en lo posible adoptada por productores que necesitan muchas veces simplificar las tareas y en un momento donde vuelvo a repetir ellos están quizá ocupando su cabeza en la siembra de los cultivos de invierno por lo tanto nunca perder de vista cuando uno genera este tipo de conocimiento si realmente después el productor va a poder llevarlo a la práctica y también tiene que ver con una cuestión de costos y también tiene que ver con una cuestión de manejo no es lo mismo manejar una especie única que manejar un cultivo con multiespecie así que bueno en cuanto a servicios perfecto pero no perder de vista la práctica se tiene que poder ejecutar después ya yendo a las últimas preguntas son dos en verdad más una es manteniendo el suelo con una ocupación todo el año o sea con dos 365 días al año utilizando cultivos de servicio entre los cultivos de grano se disminuyeron la cantidad de aplicaciones para el control de malezas por el efecto del cultivo de servicios y realizando una competencia interespecífica sí justamente uno de los servicios interesantes que también brindan los cultivos de cobertura tiene que ver con el control de malezas por lo tanto de alguna manera la incorporación del cultivo de cobertura en esa ventana temporal donde uno observa que empiezan las primeras malezas que van a ser problemas seguramente durante el cultivo de soja bueno es súper interesante porque de alguna manera nosotros estamos poniendo una competencia por luz por nutrientes etcétera o sea que sí claramente hay datos donde el número de aplicaciones utilizando el cultivo de cobertura se reduce siempre y cuando vuelvo a lo mismo es decir es calzar el cultivo de cobertura en el momento donde empieza sobre todo la germinación de las malezas problemas en relación a esta pregunta la segunda parte era esto de si esto se va a ver reflejado en el margen bruto esta disminución en la aplicación de herbicidas por lo menos no va a que pagar el costo de la siembra ejecutiva de servicio y eso ya es una pregunta que con un dólar con tres dólares diferentes como tenemos hoy y con retenciones que suben y bajan y o sea ver si realmente se va a pagar el costo del commodity además como es el glifosato no necesariamente acompañan los precios de los granos por lo tanto esa sí que sería una respuesta que yo no me atrevería a dar nunca creo que ese número lo tiene que hacer el productor cada año y por otro lado bueno es otra de las cosas otro de los elementos que creo que hoy por hoy el productor pone como dificultad como para que esta práctica se masifique mucho más y que tiene que ver con el costo entonces también tenemos que pensar a la hora de elegir el cultivo de cobertura que tiene que ser una especie que sea lo menos costosa posible que eso entra y eso de alguna manera fue una de las cosas que a nosotros nos animó a seguir avanzando con el tema de la avena porque sobre todo inicialmente era un cultivo que el productor además se podía hacer digamos podía hacer su propia semilla era muy sencillo de que él generara su propia semilla o sea que esas cosas a la hora también de elegir la elección de un cultivo de cobertura es importante tenerlo en cuenta además no solo es esto de capaz que el ahorro de la herbicida o en el kilo de nitrógeno sino en todo esto todas las mejoras en el suelo que termina dando una mayor estabilidad la misma cobertura hasta mayor precipitación efectiva uno termina teniendo capaz que uno haciendo el margen bruto de esas cosas no nos ve es que eso es lo más difícil de ponerle un valor monetario a ese tipo de mejoras es decir son variables que quizás se ven con el tiempo pero además generalmente dejando alguna alguna parcela testigo como para que realmente sea más simple de percibir por el productor porque como nosotros además generalmente trabajamos con sistemas que están muy dependientes de la tecnología de insumos a veces uno termina no dándose cuenta que como ha ido creciendo los kilos de fertilizante que ha tenido que ir incorporando quizás para tener los mismos rendimientos y por otro lado los resultados quizás más erráticos eché el mismo fertilizante y sin embargo me rendió menos y tiene con esto que ver que les digo yo que es un poco esa pérdida de capacidad que han ido teniendo los suelos de incorporar el agua de retenerla y de después cedérsela al cultivo entonces son cosas que por ahí sí son más difíciles de visualizar directamente Buenísimo Virginia bueno te agradecemos y lo mismo a toda la audiencia les agradecemos y nos vemos en la próxima charla muchísimas gracias bueno yo agradecerles a ustedes por la invitación a participar y también agradecerle a Precid porque todos los años les permite a nuestros alumnos de la Universidad de Luján a un número bastante interesante de estudiantes tener acceso a todas las charlas y eso para la formación de nuestros graduados realmente es muy importante digamos el Congreso aprecibe un Congreso que están esperando los chicos y que bueno así que muchísimas gracias por habernos permitido participar en un año más Gracias Gracias Gracias